Todo el problema empezó adentro, seguramente estaban todos borrachos porque yo vi, yo estuve presente ahí y cuando empieza el problema que supuestamente él dice haber acudido a los de seguridad para prevenir, son mentiras, eso nunca pasó. Él estaba muy, muy sacado, estaba con otro amigo también que es de acá de Villasquenal Begrano y en el momento yo estaba justamente hablando con los otros dos chicos que según lo provocaban a él, él salta por arriba y les dice, los voy a matar chicos, algo así y ahí es donde se genera todo el problema. Entonces ahí que hace lo de seguridad, ninguno se dejaba agarrar, ninguno se dejaba tener, entonces agarra y se sacan todos afuera. En lo que él dice que han sido siete o diez, de adentro del boliche van a haber salido tres de parte del otro chico y tres del otro, de todo el montoncito que se armó el lío. Y afuera tiene que haber habido gente que lo conocían a los otros chicos, algo de eso tiene que haber pasado. Pero la prevención estuvo porque quien controla o quien cuida a las otras personas adentro del boliche, no pueden pasar esas cosas adentro, entonces directamente las tenemos que agarrar y sacarlas afuera. ¿Tiene presencia policial? No, no porque en estos momentos, que es un momento donde está todo muy tranquilo, no se pueden pagar los adicionales que corresponden y tampoco tenemos la obligación de tener adicionales en el boliche. ¿Exigencias? No, no exigen, solamente en deporada alta. Nosotros los podemos llegar a tener de vez en cuando, por algún, cuando hay falta de seguridad o algo de eso, contratamos adicionales, si no, no es necesario. Después de ocurrido el problema, la gresca, ¿tampoco llamó la policía? Se llamó, llamé yo personalmente y otra chica más y el encargo de seguridad también llamaron y asistió un patrullero afuera. Pero, como yo estaba adentro con la otra gente y todo eso, no pude ver bien qué pasó afuera. No podemos estar tampoco en todos lados. ¿Cos dirán que no es responsabilidad del boliche lo que ocurrió? Para mí no es responsabilidad del boliche. Aparte fue, empezó adentro, podrían haber resolvido de otra forma, podrían haber llegado a otra instancia, pero no sé. Son también, creo que son gente grande. No sé si la bronca venía de otro lado, supuestamente lo que me han dicho, que viene de otro lado la bronca. Así que, no sé, y dio la casualidad de que lo que hicieron es resolver justo adentro del boliche. ¿Ocurren? Que no corresponde, creo. ¿Ocurren con frecuencia estas situaciones? No, saben, a ver, como cálculo que en todos lados hay alguno que otro roce, pero nunca pasó nada de este tipo así. ¿La licencia médica, quién la convocó? La verdad que no sé, creo que también fue llamada por la policía o el mismo de seguridad.